De amor, en los hierros de mi reja De amor, escuché lo triste que yo De amor, que sentí en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Y vuelve a malaflor la luz al día Amapola, lindísima Amapola No seas tan in grado, amapola Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan solo? Amapola, amapola Amapola, lindísima Amapola No seas tan in grado, amame Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan solo? Amapola, lindísima Amapola Amapola, lindísima Amapola Amapola, lindísima Amapola Amapola, lindísima Amapola Amapola, lindísima Amapola